Vamos a ver, el dominio de una función es el conjunto de valores de X que tienen Y. Es decir, tú me tienes que coger el conjunto de tíos y el conjunto de tías. Y dices tú, ¿cuál es el dominio de la función tiene novia? Pues todos los tíos que tú le puedes calcular a la novia. Los tíos que no tienen novia no entran en el dominio. ¿Vale? Ni los gays tampoco. Es una broma, ¿eh? Luego vienen las feministas y luego decime... Pero es verdad, o sea, tú, del conjunto este de números, tú, a José Luis le pones contra Manoli. ¿Pero a Gabriel tiene novia o no? Dime el nombre. ¿Cómo? ¿Con Z? ¿Así? Venga, deletrealo. S, S, A. Ah, Sara. Vale. Rafa. ¿Tiene novia o no? Yo tengo al mali. Vale. Pues, ¿cuál es el dominio de la función tiene novia? Puedes decir Luis y Gabriel porque él no te puede dar una respuesta. Entonces no formo parte del dominio. Por una función, hay puntos que sí. Tú le preguntas a la X y te dices la Y, pero hay puntos que no. Por ejemplo, la función f de X igual a 2X no tienes problema. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3D. Cada X le calcula la Y. Pero la función f de X igual a 1 partido de X. Para menos 2. 1 entre menos 2 es menos 0,5. Menos 1, 1, 0,5. Pero 1 partido de 0, ¿cuánto es? Entonces el dominio es todos los números menos el 0. ¿Vale? Que es precisamente donde tiene la asíntota vertical. Tiene infinito, no es un número, es infinito si quisieras poner algo, pero tampoco. Entonces, en general, el problema de estos dominios es cuando el denominador es 0. Entonces el denominador que hace es igual al denominador a 0. ¿Y si no te da esto R? ¿Y si no te da esto R? Una función, yo no sé. ¿Vale? Pues igual al denominador a 0. Entonces, ¿cuál es el dominio? Todos los números, que es R, menos menos 2 y 2. Esta función, por ejemplo, te la ponen siempre para engañarte. El dominio es todo R. ¿Vale? Yo no la he visto. Sí, yo no la he visto. No, 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 no. Pero si no, no, no. No, no, no. ¿A cuánto no voy a estar? Oye, no está dando nada. Yo estaba ante el test, el último test, el 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 test. La medicina es la que está, ¿vale? 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 Fíjate que esto no va a cero nunca. Esto no tiene solución. Entonces el dominio es todo R, ¿vale? Esta es trampa. Este es el primer tipo de dominio que te van a poner. ¿Algo piensa? Se simplifica. No, no porque sea muy pequeña, sino porque cuando tú haces. Aquí se simplifica. En tu pizza se puede quitar por ser muy pequeña, pero la masa ahí no. No sé, tenga cierta... Este es un dominio, ¿vale? Ah, eso es un dominio. Hago el otro. Te van a poner, si te pones un polinomio, el dominio es todo R. Si te pones un denominado, igual al dominio es todo R. Y luego el otro problema que tiene es... La raíz. El dominio es todo R porque no hay ningún punto donde no se pueda calcular F de X. Esta, el dominio es todo R, salvo este punto, porque en estos puntos el dominio es todo R y un número partido de cero no se puede calcular. No se puede. Y esta, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta? Esta tiene el problema de que tú puedes hacer raíz cuadrada de... Raíz de menos tres, raíz de menos dos, raíz de menos uno, cero, uno, raíz de dos, raíz de tres. Esto no existe aquí ya. El dominio es desde cero a infinito. ¿Vale? El dominio es de cero a infinito. Claro, porque menos uno no vale. O sea, ahí de menos uno no lo puede hacer, ahí de menos dos, raíz de menos tres. ¿Vale? ¿No te has dado los intervalos? Sí, sí, sí. No te has dado los intervalos. ¿Vale? Entonces te van a poner Lo único que tenéis que tener cuidado Es que no te pongan raíz cúbica O sea, el índice tiene que ser par Para que tenga problemas Si es impar, sí se puede hacer Tiene que ser 2, 4, 6, 8 Si es 3, 5, el dominio es todo R Si es impar, el dominio es todo R Entonces, que te dan una función así O así Muy bien Ya no En mi instituto hacen ¿Cómo es? La castaña Que los niños llevan cosas en el recreo Y las reparten Comidas, pastelitos Castaña y cosas así Frutos secos No sé, las fiestas que hacen por Halloween Esas son las fiestas que hacen por Halloween Otro hace un concurso de esto De... No, hombre De esto de Halloween ¿Cómo es? De calabaza Y yo ¡Oh! ¡Qué creativos sois! ¡Sois la prepera! ¡Qué pedazo de fiesta! Y yo sí, ¿no? Entonces, primero de eso Si se disfrazan Y cada uno tiene que salir Y explicar a su personaje Tú verás cuando parezcas pirma Obama Se va a cagar Que va en la tarjeta ahí Cuidado, ¿eh? ¡Ve, castaña! Toma castaña Te hace la Manoli Dile Manoli Toma castaña Yo me voy ya Ya he terminado Ya te da, ¿no? Yo me voy también Ya para arriba Algunos son los de la... Estaba ahí Que estaba hablando Tanto yo con él Y te la voy Tiene que hacer Que lo de dentro de la raíz Sea mayor o igual que cero Es una inequación ¿Cómo se resuelve una inequación? Pues voy a una ecuación Pasar 3 dividiendo De 3 a más infinito ¿Vale? Pero esta, cuidado Mañana te explicaré las otras Pasa esto para acá Y ahora cuando hay un menos Delante de la X Tiene que cambiar El signo de esto El lado de esto Y el signo de esto Y queda X menor o igual que 3 Y ahora de menos infinito a 3 Mañana me queda un tipo